Bueno, dice, se tiene un cuerpo de masa 10 kilogramos, que realiza un movimiento armónico simple. La figura junta es la representación de su elongación y en función del tiempo. Bueno, aquí se ve que el mínimo es menos 4, el máximo es 4. Que empieza en 11 y termina en... Y termina en... 11 y termina en 20... En 23. ¿Sí o no? Empieza en 11 y termina en 23. El periodo es 12. Luego empieza... Entonces está peo hecho, revienta. Cuando llega a menos 1... Vale... 2. Vale... Ah, vale. Te han puesto la línea esa más gorda. 0... 2. Empieza aquí... Llega al máximo. ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! En el 5 llega al 0. En el 8 llega al 0 otra vez. En el 11 llega al 0 otra vez. En el 11 llega al 0 otra vez. Se ve de pena. En el 14 llega al máximo otra vez. En el 14 llega al máximo otra vez. Bueno... Bueno... Aquí lo hacen con el coseno. ¿Tú lo quieres hacer con el seno? Bueno... A por seno... de Wt... más el ángulo inicial. A es 4, ¿no? Está clarísimo. W... es 2pi partido del periodo. ¿Qué, qué, qué? Vale... 4 por 10 elevado menos 3. 4 por 10 elevado menos 3. El periodo es 12... 15... pi partido de 6. Y solo falta esto, ¿no? Pues esto es muy fácil de sacar. igual a 4 por 10 elevado menos 3... por seno... de pi partido de 6 por t... más el ángulo... Y para sacar el ángulo... sé que cuando... t es igual a 0... y... es igual a 2 por 10 elevado menos 3. ¿Sí o no? Pues entonces sustituyo aquí... y me queda... 2 por 10 elevado menos 3... igual a 4 por 10 elevado menos 3... por... seno... de 0... más el ángulo. Esto pasa dividiendo... me queda 0,5... igual a seno del ángulo. ¿Qué ángulo tiene de seno 0,5? 30... 30 grados... o pi sextos... que es lo mismo. ¿Qué? ¿Vale? ¿Por qué lo hacen con el coseno? No... No... ¿Cómo va a ser lo mismo el seno de pi sexto que el coseno de pi sextos? El seno de pi sexto es lo mismo que el coseno de pi tercios... por eso sale aquí pi tercios. Pi sextos es 30 grados. Y pi tercios es 60 grados. El seno de 30 es 0,5... que es lo que me tiene que dar... y el coseno de 60 es 0,5... que es lo que me tiene que dar. ¿Vale? Usa ese mismo procedimiento... siempre... siempre... siempre...